muy buenas noches bienvenido a un segmento más sobre los juegos centroamericanos managua 2017 hoy tendremos una invitada de lujo pero antes de platicar con ella debo saludar a edgar tijerino que me acompaña como siempre en este segmento como está dice que te fuiste a dar una vuelta por ping pong si estuve viendo el villar un rato mucha gente me gustó lo de gente después fui al ping pong me impresionó el avance que han tenido los países centroamericanos entrenan en asia casi todos menos nosotros eso les da una gran ventaja quedamos eliminados después de los dos primeros partidos en duelo de chavalos de 14 años perdido el nuestro porque costa rica tuvo un chaval muy sánchez muy bueno y también el panameño que el día de hoy perdió pero está en un nivel muy fuerte el ping pong pues al nuestro pues no hablemos de mayores aspiraciones y el caribe es otra cosa bueno como siempre vamos a empezar con las noticias sobre nuestros atletas en estos juegos centroamericanos ernesto blanco y francisco taylor brillaron nuevamente en el villar al conquistar la medalla de oro en carambola tres bandas por equipo solange vargas obtuvo la preceda dorada en taekwondo en la categoría hasta 49 kilogramos el mismo resultado pero en la categoría de hasta 73 kilogramos consiguió leonor rojas llegó el momento de presentar a nuestra invitada especial quien el pasado 12 de diciembre logró consagrarse con una medalla de oro en físico culturismo en la categoría de bikini fitness más de 160 centímetros sin más preámbulo toca saludar edgar a fara es la kit que está con nosotros acá muchas gracias para por aceptar la invitación y felicidades por tu medalla muchas gracias de verdad que es un honor estar aquí con ustedes y bueno te sorprendiste a vos misma me sorprendí a mí mismo bueno primero este discúlpame edgar fara quiero que nos comenté cómo fue todo este proceso para pasar y para entrar en este deporte qué fue lo que pasó por tu mente ya que empezaste este año participar yo empecé este año como comentaba al inicio y lo tomé como un reto yo tomé la novato la competencia novato en león como un reto de 2017 para mí porque yo estoy en envuelta en el medio del fitness desde hace rato y quise llevar a un extremo mi cuerpo y mis conocimientos sobre nutrición y entrenamiento y gané gané el novato y luego de esto fue la competencia senior en la que quedé en segundo lugar como la la que obtuvo el primer lugar compite en talla baja yo compito en talla alta fuera del país entonces ambas fuimos a los siguientes campeonatos que fue guatemala ahí obtuve el que subcampeona centroamericana luego en costa rica que fue el campeonato internacional también fue subcampeona a nivel internacional y luego en cuenca ecuador a nivel panamericano obtuve el segundo lugar a nivel para americano ya son tacón alto si son competencias bien fuertes porque son muchachas que compiten desde años anteriores todos los atletas como en todos los deportes pues han competido cuatro años cinco años en la misma categoría y obviamente van mejorando con el tiempo para mí era la primera experiencia en cada una no conocía a nadie y la mayoría de las personas y se conocían entre ellos los mismos competidores de nicaragua conocían a los del salvador en otras categorías y yo era la única como nueva pero desde el momento que yo decidí formar formar parte de la selección y tomarlo como un deporte tomarlo como atleta yo decidí que lo iba a hacer bien y que iba a entrenar y a comer para el físico culturismo que es completamente otra cosa en qué momento los nervios pueden afectarte o en ningún momento todo es tranquilidad no claro mi primera competencia si yo sentí un poquito de nervios porque yo venía de las pasarelas del mis nicaragua el universo pero las poses son completamente diferentes hay evalúan simetría un cuerpo atlético pero también hay posas reglamentarias que de las cuales yo no tenía conocimiento hasta que entré a la competencia entonces si te da un poquito de ansiedad ya luego además del trabajo que se hace con la comida y el entrenamiento de que 24 7 prácticamente este el escenario es lo mío a mí me encanta y ya una vez practicando las poses y practicando la rutina yo creo que ya lo pude perfeccionar y por ejemplo ahorita yo no no tuve nada de ansiedad estaba un poquito presionada porque los medios están apoyándome mucho había mucho revuelo en torno a mi participación en los juegos centroamericanos la gente estaba apoyando mucho entonces no quería quedarme con ese sentimiento de que todo el mundo me estaba apoyando y no ganaba nada o ganaba el segundo lugar porque ya estaba cansada también de ganar segundo lugar en todo que me decían que para ser la primera vez en todas estas competencias era un muy buen puesto pero no me gusta perder en algún momento de la competencia en estos juegos dudaste de que podía ganar el oro o sea pasó por tu mente alguna idea que te hizo creer de que iba a quedarte con el segundo lugar sí sí yo sentí una presión increíble y si por algún momento yo yo dudé porque vos ves el nivel de atletas que llegan y es espectacular o sea las muchachas todas se preparan con una disciplina y son muy enfocadas y sé que todas vamos por lo mismo y al final yo puedo verte en persona pero no es lo mismo que cuando cuando nos ves en tarima y estamos frente al frente a los jueces yo siento que en toda mi preparación me prepararon con el conocimiento de que todas quieren lo mismo y que vos tenés que dar lo mejor de vos y de tu preparación porque sin pensar que porque soy faro porque estoy en nicaragua me van a dar la medalla a mí porque eso no no ha pasado en ninguno de los otros deportes entonces más bien es un poco más de presión ahora en nicaragua has logrado dos títulos por decir así importantes primero el min nicaragua y ahora la medalla de oro en estos juegos centroamericanos cuál tiene más valor para vos o son cosas distintas yo creo que son cosas totalmente diferentes y las dos yo creo que son las mejores cosas que me han pasado a nivel profesional porque mis nicaragua sí me abrió muchas puertas y las he podido aprovechar y bueno ahora me desarrollo en otra rama y esto es como el sueño de todo atleta que jamás en mi vida hace un año y medio digamos me habría imaginado que yo iba a tener una medalla dorada que es súper importante para nicaragua pero ya una vez que tomé el compromiso yo siento que tengo el deber de que cada cosa que hago la debo hacer con pasión la debo hacer con amor y la debo hacer para nicaragua pero aquí no se debe quedar atrás el trabajo de todos los atletas de la federación porque es un trabajo no sólo mío es un trabajo también de la federación de físico culturismo que ellos están pendientes de nosotros que están pendientes de nuestra preparación tenemos el médico tenemos también gimnasios que están disponibles para nosotros entonces todos los muchachos se están preparando igual de fuerte que yo y es bonito que ver que somos un solo equipo y que muchos lugares buenos obtuvimos a mí lo que me impresiona y tal vez mucha curiosidad cómo evaluar en un deporte como el de ustedes cómo van porque el saltador sabe si va adelante si va atrás en un juego colectivo sabe quién va ganando y quién va perdiendo pero cómo evalúan ustedes por dónde pueden ir vamos que vos dijera un poquito más como mi universo cómo saben quién va adelante y quién no va es un poco de percepción pero también te también hay posas reglamentarias entonces obviamente que si estás si tus músculos están bien desarrollados y ha llevado una buena dieta un buen entrenamiento se van a ver mejor los cortes musculares y también depende de lo que vos querrás mostrar al jurado porque como usted dice aquí no hay gol aquí no hay este un punto una medida como tan estándar como otros deportes pero sí es como es un deporte de percepción también lo que querrás mostrar al jurado porque por ejemplo una de mis competencias que era que yo sentía que era mi competencia era la muchacha del salvador que cuando yo la vi en persona tenía una cintura muy estrecha una muy buena genética estaba yo sentía que ella era la que con la que competía más fuerte y bueno eso depende de cómo tus ángulos también yo sé cómo ponerme frente al jurado y que ellos vean los mejores atributos que vos tenés si están viendo ustedes a las otras competidoras si no que si las están viendo en el momento que eso hace más abstracto la situación pues porque no tengo una referencia ni visual no sí claro pero la ves abajo arriba arriba del escenario no vos no la ves pero puede tener televisores adentro sí adentro si hay televisión pero en nuestro caso todas estamos en una línea y cada quien va haciendo su poste pero no puedo estarte fijando porque tienes que estar viendo el jurado entonces no puedo estar viendo qué es lo que va haciendo la otra persona más intrigante ahora me llama la atención de que las mujeres vas a hacer tu trabajo y vas a hacer lo que vos sabes hacer y ya no puedes que no es hora de cambiar rutina en hora de cambiar que si la mano vamos abajo se te va a ver mejor porque todo eso va practicado entonces si quieres que se te vea más el hombro cómo vas a poner la mano no puedes sentirte confiado por ejemplo Brené que iba adelante y dice voy a cargar un poquito porque no me alcancé pero en ese momento ahí ustedes están como en una soledad en ese momento básicamente vos sos una de las atletas que más se conoce y más se conoció en estos Juegos Centroamericanos al inicio nosotros discutíamos sobre de que al atleta nicaragüense no se le conocía de que la gente no lo iba a apoyar pero cómo lidiaste vos con esa presión que mencionaste al inicio no sólo de los medios de comunicación sino también de las personas que estaban pendientes de vos para que ganara bueno yo decidí también desconectarme un poco porque si me provocaba un poquito de ansiedad y yo tenía que yo sabía que tenía que estar enfocada en el entrenamiento y el entrenamiento ya en la última semana con cada atleta diferente depende de cómo llegues al punto de competición pero mis carbohidratos bajaron entonces tenía un poco menos de energías igual tenía que seguir entrenando intenso entonces no quería perder el enfoque de las energías que tenía para entrenar a estar contestando o viendo los comentarios entonces sólo decidí enfocarme en mi preparación en mejorar mi rutina ya sabía más o menos quiénes eran las personas que venían porque venía de campeonatos anteriores y generalmente en los campeonatos se van seleccionando pues entonces ya tenía una idea de quiénes venían y decidí dejarlo sólo tratar de mejorar mi rutina tratar de practicar todos los días las posas reglamentarias y tratar de lucirme en el escenario ya para ir finalizando 2018 vienen los Juegos Centroamericanos y del Caribe cómo te vas a preparar para esta competencia bueno hoy ya tuve la primera reunión con mi entrenador y ya sé los puntos que tengo que trabajar por ejemplo el Caribe es muy difícil y en todos los deportes es bien difícil pero en el físico-culturismo sobre todo porque son muchachas que las caribeñas ya nacen con la genética de tener las piernas torneadas, los glúteos firmes y entonces es un poco más difícil para nosotros tal vez entrar pero yo estoy súper enfocada yo desde ahorita tengo esta semana libre y empiezo mi entrenamiento en vista de la competencia bueno muchas gracias Farah por venir y estar con nosotros platicando no solo le iba a preguntar ¿cuál es la dieta? ¿qué comen ustedes mientras están en eso? es una dieta alta en proteína, baja o moderada en carbohidratos, baja en grasa y va cambiando en dependencia de cómo se va viendo tu cuerpo entonces no es algo estándar pero si es bien simple y es bien monótona y para algunas personas puede sonar aburrido todo lo peso, todo lo mido como cada tres horas, mido cuánto tomo de agua no es para vos no es para nosotros, no es para vos para nosotros todo, para ninguno yo me decía que la dieta que me iba a acompañar es la después de la competencia que es ahorita que voy a comer relleno, nacatamal, quesillo, virila, todo voy a comer menos mal que yo nunca entendí de carbohidratos y proteínas yo solo como ya ay que me hagan la cuenta todo para que en otra vida tal vez pasamos a eso y la felicitamos y le deseamos éxito allá en Barranquilla y te vas a encontrar con más gente del Atlántico, del Caribe si, va a estar fuerte la competencia pero yo no dudo y yo voy a hacer mi mejor trabajo por Nicaragua bueno muchas gracias y felicidades otra vez muchas gracias Edgar y bueno eso es todo por mi parte lo esperamos mañana para otro segmento más sobre los Juegos Centroamericanos gracias por ver este vídeo síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial gracias